En un orden hoy. Desde Udalberri Bilbao en Común acabamos de ratificar el Pacto por la Seguridad por una cuestión de responsabilidad política. Creemos que la ciudadanía se merece nuevas respuestas y soluciones políticas concretas que aborden de forma más eficaz los retos de la seguridad en Bilbao. Y por ello hemos defendido desde el principio la necesidad de que el Ayuntamiento adopte un impulso preciso para responder a las demandas objetivas de seguridad y para mejorar la convivencia desde una perspectiva de seguridad urbana. Un concepto que partiendo de la prevención va mucho más allá del enfoque policíaco que tiene el plan actual. Es por ello, en definitiva, que estamos hoy aquí. El pacto recoge algunas de las propuestas que hemos defendido desde Udalberri durante las últimas semanas. Cuestiones como la prioridad a víctimas vulnerables poniendo en el centro a las mujeres que sufren violencia machista. Esta cuestión es sin duda relevante, siempre que no tengamos que discutir a diario qué es y qué no es dicha violencia, muchas veces cuestionada. También ha sido incluido el enfoque de seguridad urbana o la inclusión del asociacionismo vecinal en los espacios de consulta. Tema este vital para nosotras. Así, muchas de las partes del documento nos parecen razonables. Pero, por otro lado, es honesto reconocer que estamos en desacuerdo con algunos de sus puntos fundamentales, como poner el foco en aumentar el número de agentes cuando creemos que lo prioritario sería aumentar sus propios recursos materiales y formativos. Tampoco estamos de acuerdo con una bolsa de interinos o interinas. Primero, porque no conocemos de forma precisa cómo va a funcionar. Y segundo, porque este tema sigue generando todavía hoy mucha polémica. Al mismo tiempo, nos falta, dentro de las medidas, y quizás debiera ser la primera de ellas, la realización de un diagnóstico profundo o auditoría de seguridad que identifique adecuadamente las verdaderas causas de la inseguridad en nuestra ciudad. Lo decimos alto y claro. No entendemos este pacto sin la priorización de medidas preventivas eficaces. No entendemos este pacto sin un análisis riguroso de la desigualdad y de la falta de cohesión social entre los barrios. Y no entendemos este pacto sin la participación ciudadana. Y en todos estos temas creemos que queda mucho por hacer. En conclusión, desde Udalberri nos vamos al pacto de forma crítica, aunque constructiva, por supuesto, esperando que el Gobierno municipal cumpla con lo acordado. Es, en definitiva, su deber y su responsabilidad cumplir con sus compromisos para que el pacto que acabamos de firmar no se convierta en mero papel mojado. Mientras, y puesto que este es un pacto abierto, seguiremos trabajando y aportando en torno al enfoque de seguridad urbana que no solo vela por la seguridad, sino también por la calidad de vida de la ciudadanía. Porque esa es la visión que defendemos y que tiene buenos referentes en ciudades de todo el mundo desde hace ya mucho tiempo. El trabajo no termina ni mucho menos hoy con esta foto mediática. Al contrario, el trabajo comienza a partir de ahora. Y la verdadera prueba de fuego será el plan estratégico que se derive de este pacto. En ese momento se constatarán las verdaderas intenciones de este Gobierno municipal y comprobaremos si hay o no coherencia con lo pactado. Es que es Ricasco.